Emocionantes novedades llegan a nuestro canal universitario de Deportes Noticias. Mantente al tanto de todas las actualizaciones sobre nuestro amado equipo. ¿Quieres ser el primero en enterarte? No te pierdas ni un detalle. Activa las notificaciones y dale like a este video para estar al tanto de cada noticia fresca que tenemos para ti. Atención hinchas crema. Se acerca cada vez más el fichaje que dejará a todos boquiabiertos. El rumor está a punto de convertirse en realidad y la emoción no podría ser mayor. Jairo Concha el talentoso volante ofensivo, está a punto de ser confirmado como parte de Universitario de Deportes. Las señales apuntan a un anuncio inminente que sacudirá a todos los seguidores del equipo. Manténganse al tanto para celebrar esta confirmación que marcará un hito en nuestro club. Esta noticia fue confirmada por el reconocido periodista Érico Sores, quien en sus redes sociales habló sobre este fichaje que sería una bomba para el club. La llegada de Concha a los entrenamientos con sus compañeros en estos días promete ser un evento de gran magnitud. Jairo con tan solo 24 años llega para llenar el vacío que dejó Piero Quispe tras su partida al fútbol mexicano. Fabián Bustos el nuevo entrenador de Universitario ha expresado su admiración por el talento de Concha, elogiando su técnica y visión de juego. Imaginen las expectativas que se generan alrededor de su contribución en la Liga 1 y la Copa Libertadores. El ingreso de Jairo Concha a Universitario me recuerda el traspaso icónico de Alejandro Oberg, un cambio que resonó en la historia entre Alianza Lima y Universitario. ¿Qué piensan sobre esta gran noticia para nuestro querido club? Sus comentarios son vitales para nuestro amado Universitario. Gracias a todos por formar parte de esta emocionante noticia. Mantengamos el apoyo al máximo. Hasta la próxima. Y dale u.